Las niñas estén bien preparadas y que salgan con valores socialistas. Aquí se acabó el individualismo. Estos operativos que estamos haciendo aquí en la jurisdicción de la comuna es con la finalidad de romper, quebrar el monopolio económico, la guerra económica que tienen estos sectores de la burguesía contra el pueblo. Estamos trayendo alimento acá a la comuna directamente de los productores del estado de Yaracuy. Convenio que está haciendo la comuna conjuntamente con los fundos zamoranos. No obstante, lo que se trae a finalidad es que el pueblo conozca que el encarecimiento que tienen los productos es por esta guerra económica que se está presentando. Guerra económica, los intermediarios, la cadena de especulación que generan los productos. Todo eso lo que estamos haciendo es con la finalidad de quebrar el pecuezo a los especuladores. Y es un ensayo que en realidad estamos haciendo y eso nos ha resultado bastante satisfactorio porque el pueblo en realidad palpa cómo se percibe traer los productos directamente del campo directamente a la boca del productor. En realidad la diferencia es enorme. Un ejemplo de ello es, para esta fecha el tomate está a 60, nosotros lo estamos vendiendo a 17 el kilo. Eso podemos demostrar ahí cómo la cadena especulativa afecta al producto final. No obstante, traemos frijoles, caragotas, tomates y en fin, una serie de rubros que en realidad nos ha beneficiado. Claro, este es un inicio y poco a poco vamos incrementando con los convenios. A medida que los convenios se vayan más consolidando, lógicamente vamos a traer más beneficios para el pueblo. Aunque tú no creas, el pueblo al ver los precios que la comuna le trae acá al consumidor y lógicamente al ver los precios se percata políticamente la situación que genera la parte especulativa. Bueno, mira, nosotros como comuneros, como comuneras, como chavistas comprometidos con el legado del comandante Chávez, hoy decidimos hacer un operativo de registro de los pensionados en la misión en Amor Mayor. ¿Verdad? Que por decreto presidencial todas las personas que nunca habían trabajado y que tenían condiciones de pobreza extrema, el presidente, ¿verdad? Con las bondades que le daba la revolución, decidió pues a darle la pensión, ¿verdad? Y nosotros en estos momentos los estamos registrando lo que ya están cobrando. Bueno, no, no, no. ¿Quién es como? ¡Comuna Piotamayo! ¿Dónde está la comuna? Bueno, aquí estamos la comuna Piotamayo cumpliendo el legado del comandante Chávez en su línea estratégica en el artículo 2, donde contempla dándole a su pueblo la mayor suma de felicidad. Aquí estamos la comuna Piotamayo presente. Aquí construyendo el poder popular, construyendo patria, vamos aquí en Apoyo, donde vamos a entregar una vivienda construida por el propio pueblo, por la misma gente, en donde que una vivienda que sale a un precio capitalista está alrededor de unos 300.000 bolívares. Y aquí estamos haciendo una vivienda por 150.000 bolívares construido por el poder popular. ¡Chávez vive la lucha chisbe! Bienvenido, tú sos cabrón agradecido por el proceso revolucionario. Amor con amor se paga. Bueno, este es un proyecto que se viene haciendo desde el año 2006, 2005 por allí, 2005. Comenzamos nosotros la transformación integral de esto que se llama la antena, este se creo que se llama la antena, y que bueno, comenzó con una ocupación que se hizo ya hace cuánto, Pikachu, unos 15 años, ¿verdad? 9. 9 años, 20 años tiene la antena. Claro, entonces nosotros comenzamos por allá por el 2005, como les dije, con un programa que tenía el CONAVI de transformación integral de barrio, con lo que llamaban los equipos de asistencia técnica, ¿no? Y este barrio fue tomado como piloto para esa época en todo el país. Y se comenzó la transformación integral, que fue yendo padulatinamente atendiendo los servicios que requería la comunidad. Entonces aquí no había nada, aquí lo que había era puro rancho, no había servicios públicos, no había agua, no había cloaca. Y nosotros decidimos darle una vuelta total a este barrio. Y el CONAVI lo metió en ese programa, que era el programa 8 de CONAVI para aquella época. Y bueno, ha sido un modelo de transformación integral de barrios en todo el país, porque quedó un saldo muy positivo, que fue el saldo organizativo. Aquí se formó una vocería cuando no existían los consejos comunales en esa época, sino que se hizo una vocería por manzana, por cuadra, por vereda. Y ellos fueron trabajando en la presentación de sus proyectos. Hoy por hoy, nosotros teníamos remanente unas 200 casas, que se comenzó con un proyecto de TIH, y era que es transformación integral del barrio, y lo llevó la misma comunidad. Esto es lo que ha hecho el gobierno nacional, a través, en este caso, de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que es lo último que ha actuado, la transferir los recursos a la comunidad, para que la comunidad vaya concluyendo aquellas casas que tenían una característica muy especial, que eran casas productivas. Se trata de una actividad de inauguración de unas 25 casas aquí en el sector de la Antena, pero que forman parte de todo un arsenal de viviendas que estamos inaugurando por todo el ámbito de la comuna. Son alrededor de 400 viviendas que estamos construyendo, y bueno, estamos inaugurándolas por etapa, estas son 25 viviendas. Impacto, bueno, todo el impacto. Ustedes ven esta cantidad de gente aquí, movilizados, peleando por sus derechos, porque además, la gente que está movilizada aquí, de alguna manera, está metida en el proyecto de la Gran Misión Vivienda Venezuela, a la espera, pues, de su vivienda, que con toda seguridad se le va a atribuir. Además, estábamos vendiendo pescados hasta hace un ratico, pasamos toda una jornada, pues, alegres, contentos aquí, pasando todas estas cosas. Y nos acaba de dar la buena nueva al comandante Reyes, de que nos ha sido asignada definitivamente la bloquera allá en el MTT, y el galpón para instalar la empaquetadora de granos y polvo. Esa empaquetadora también va a estar al lado de la bloquera, y va a ser, pues, todo un conglomerado, pues, de empresas, así como la empresa de propiedad social de construcción también. Bueno, todo un proceso de construcción de empresas de propiedad social, que tienen que ver con el desarrollo y la posibilidad de que las comunas se autofinancien, sean sustentables en el tiempo y en el espacio. Ya se acerca de nuevo el día, y para mí, todo es alegría, está contento el corazón porque me ama. Y si tú me tomas de besos, oye, cosita linda, y me llenas de caricia. ¡Suscríbete al canal! Gracias.